Hola, bienvenidas a mi consultorio. Soy el doctor Serafín Romero, ginecólogo y obstetra. Vamos a platicar sobre cómo conservar buenos hábitos alimenticios y no morir en el intento. México ocupa el primer lugar en obesidad, por lo tanto la Secretaría de Salud ha hecho muchas campañas para alejarnos de esta problemática haciendo y describiendo un plato que le llaman ellos el plato del buen comer. Está enfocado para población mexicana ya que no es lo mismo si viviéramos en Estados Unidos o en algún otro país que no fuera el nuestro. Este plato del buen comer lo dividen en tres secciones o está dividido en tres secciones que es muy fácil de llevar. Prácticamente esas tres secciones están divididas en frutas y verduras, leguminosas y tubérculos y proteínas. Lo importante de este plato del buen comer es que tú combines estos tres alimentos durante el día en cada uno de tus platos. ¿Qué significa esto? Frutas y verduras nos van a dar minerales, también muchas, muchas vitaminas. En cambio las leguminosas y los tubérculos son carbohidratos. ¿Qué nos van a aportar ellos? Nos van a aportar energía para que tú puedas caminar, hacer actividades físicas. Y el tercer plato vendrían siendo las proteínas. Este plato ¿para qué nos va a servir? Para fortalecer el músculo, para hacer en caso de algún accidente o alguna herida que la cicatrización se lleve de mejor manera. Está recomendado perfectamente que hagamos cinco alimentos al día. No significa que comas cinco veces en grandes cantidades. Tienes que hacer tu desayuno, tu colación, tu comida, tu colación y tu cena. Las colaciones generalmente son del grupo de las frutas y verduras. ¿Qué significa esto? Una manzana o una ensalada de verduras, espinacas, acelgas, lechugas, etcétera. Y algo muy importante también es que tienes que tomar por lo menos seis vasos de agua al día. Es muy importante que tú realices 30 minutos de ejercicio. No significa que vayas al gimnasio, con que vayas a caminar al parque, que vayas a caminar afuera de tu casa. Es suficiente siempre y cuando sean 30 minutos. Así como también tienes que mezclar estos alimentos sin ser repetitivos. ¿Qué significa? Que no repitas dos o tres alimentos del mismo grupo en el mismo plato del día. Lo fundamental en esto es de que no te malpases. ¿Y cómo no te vas a malpasar? Respetando tus horarios de alimentos. Recuerda, desayuno, colación, comida, colación y tu cena. Es importante que evite las grasas animales en la elaboración de tus alimentos. Utiliza mejor grasas de origen vegetal. ¿Cuáles son estas? Pues las que vienen los aceites, el cártamo, el aceite de aguacate, el aceite de oliva para las ensaladas y en general evitar mantecas, evitar el gordito de las carnes que son los que hacen más daño a tus arterias y a tu corazón. Acudan con su médico, que es el que las va a orientar mejor nutricionalmente y sobre todo, la nutrición va a depender mucho de tu edad, de tu talla y de tu peso que tengas actualmente.